Cuando pensamos en parásitos, la primera reacción suele ser repugnancia o repelús. Pero realmente son bichos alucinantes, con unas adaptaciones totalmente alienígenas. Es uno de los casos en los que pienso, wow, si esto no existiera, a ningún escritor de ciencia ficción o de fantasía se le ocurriría imaginarse algo así. Los dragones moran, pero realmente flipas con lo que hacen algunos de estos bichos. Hoy hablaremos de la importancia de los parásitos y de uno de sus superpoderes. El control mental. En con bota y bota. Vale, a mi tampoco me hace ninguna gracia ver una jarrapata correteando por mi pierna. Pero voy a ser de abogado del diablo y hablar sobre estos bichos, defender estos bichos tan interesantes. Que tienen su importancia en el ecosistema y que realmente una vez que empiezas a indagar sobre ellos son realmente flipantes. Volan un huevo. Y es que podemos pensar que basar tu estilo de vida en robarle los nutrientes a otros es fácil. Pero realmente es muy complicado. Tienen que pasar por distintos hospedadores, tienen que sobrevivir en ambientes extremos. Como un estómago lleno de ácido o nuestro organismo lleno de anticuerpos que los atacan. Y han desarrollado adaptaciones realmente muy interesantes. Muchos parásitos tienen ciclos de vida realmente complicados. Que realmente ves el esquema y piensas a quien se le ocurre. Esto pasa por ejemplo en muchos trematodos, que son un tipo de bufanitos palanos parásitos. Por ejemplo, voy a hablar del dicrocoelium, cuyo ciclo tenemos aquí. Ahora vamos a empezar por la fase de huevo. Los huevos están en los experimentos de ruminantes normalmente. Vacas, ovejas, ciervos... Y de allí son comidos por unos caracoles. Por unos caracoles. Entonces, en los caracoles eclosionan y tienen una primera fase larvaria. Que se migra desde el intestino hasta el hígado del hepatopáncreas. Y allí se engancha y forma el esporocisto. El esporocisto es capaz de dividirse por partenogénesis. ¿Esto qué es? Un tipo de reproducción en la que no hace falta fecundación. O sea que los óvulos se convierten en individuos sin necesidad de espermatozoide. Entonces, digamos que el bicho está enganchado al hígado criando como loco a mansalva. Los esporocistos hijos, digamos, pueden seguir siendo esporocistos y seguir dividiéndose por partenogénesis a su vez. O pueden convertirse en cercarias. La siguiente fase, que esta vez tiene una colita. Entonces, las cercarias dejan el hígado y pasan al aparato respiratorio del caracol. Y de ahí el caracol las expulsa en bolas de moco. Entonces, en el exterior unas hormigas se las comen. Este es el segundo hospedador. En las hormigas, la mayoría de las cercarias se enquistan en el abdomen de la hormiga y se convierten en metacercarias. Sin embargo, la siguiente fase del ciclo tiene que ser comida para una vaca. O sea, la hormiga tiene que ser comida para una vaca. Y esto realmente, ¿por qué ocurriría? O sea, las vacas no comen hormigas, los rubiantes no comen hormigas. Y realmente puede ser que haya hormigas en la hierba, pero no metes hormigas tan en el suelo. No están en la hierba, que es lo que se comen los rubiantes. Entonces, ¿qué hace la hormiga? No sé con qué frecuencia realmente eso puede ocurrir por accidente. Pero lo que sí que sé es que el dermatólogo, el ciclocohelion, ha desarrollado una adaptación muy interesante para aumentar estas probabilidades. ¿Qué hace? No todas las cercarias se enquistan en el abdomen de la hormiga. Hay una o un par que viajan al cerebro de la hormiga. Y allí toman el control de la banda. Entonces, ¿qué hacen? Agarraos. Al atardecer, cuando la temperatura empieza a bajar, la hormiga parasitada sube a lo alto de una hoja de hierba y se engancha con las mandíbulas ahí. Y pasa toda la noche ahí enganchada en la hoja de hierba, con la esperanza de que por la mañana, cuando se levanten los cirgos o lo que sea, las vacas, y empiecen a comer, se comen esa hoja de hierba y con ella la hormiga. Si va pasando la mañana y no es comida, conforme va subiendo la temperatura, llega un momento que el parásito deja de tomar el control y la hormiga baja. Esto es para evitar que realmente la hormiga se quede frita ahí bajo el sol de mediodía. Y con la hormiga, pues el parásito. Entonces, pues si ayer pasa la temperatura y no ha sido comida, la hormiga baja, se pone a hacer cosas dos días, y cuando vuelve cada noche, vuelve a subir y se vuelve a enganchar. Y así hasta que acabe comida por una vaca o por lo que sea. Por ciervos, conejos, perros... Realmente, el operador definitivo en teoría es un rumiante, pero hay muchos operadores accidentales, donde también puede completar su ciclo. Entonces, en este rumiante, digamos, la cercana ya se desarrolla, se convierte en adulto y allí termina su ciclo. Se reproduce esta vez sexualmente y ponen huevos y los huevos salen por las heces y volvemos a empezar. Flipante, ¿no? No solo lo del control mental, sino todo el ciclo en sí. Porque el ciclo es llevado a cabo por más de una generación. O sea, tenemos una generación que empieza como un huevo en una caca de vaca y pasa a un caracol, donde se reproduce. Y luego tenemos otra generación que hace la fase de caracol, hormiga, vaca. O sea, realmente es muy interesante a nivel ecológico y a nivel evolutivo, como esto ha podido establecerse. Y también las implicaciones a la hora de, si uno de estos hospedadores, por lo que sea, desaparece, realmente el paracito las tiene crudas. O sea, realmente hay una gran interacción ahí ya, simplemente con estas cuatro especies, muy interesante. Es alucinante ver la cantidad de formas que esta especie va adaptando a lo largo del ciclo, para adaptarse a... para llevar a cabo los distintos retos que le supone cada parte. Este tipo de control mental, rollo comíquete parásite, ha evolucionado independientemente en distintos tipos de parásitos. Por ejemplo, los crustáceos, que son parasitados por acantocefala, que es otro tipo de gusano, pero totalmente diferente de los dermatodos. Se ha visto que, en vez de estar nadando por el fondo del lago o lo que sea, están nadando en la superficie del agua. Para que sean más visibles para los patos o otros hospedadores que se los puedan comer. Y que son el siguiente hospedador en el ciclo de estos parásitos de acantocefala. O sea, incluso llegan a... ya no solo nadar en la superficie, sino incluso llegan a engancharse a las patas del pato para que se lo coman. Algo similar ocurre con los roedores infectados por toxoplasma. Los roedores infectados por toxoplasma también ven modificado su comportamiento. Son menos cautelosos y más amantes del riesgo que los sanos. No es algo tan evidente como los otros ejemplos, en los que prácticamente salían corriendo hacia la boca del depredador. Pero en este caso es un protista. O sea, un organismo unicelular está modificando el comportamiento de un organismo superior. Modifica incluso el nuestro. O sea, los humanos podemos ser huéspedes accidentales de toxoplasma. Esto es... lo ingerimos y nos infecta, pero no completa su ciclo en nosotros, no puede completarlo en nosotros. Pero realmente el toxoplasma no sabe que somos humanos en vez de una rata. Entonces él intenta modificar nuestro comportamiento y sí que se ha visto que produce efectos. O sea, las personas infectadas por toxoplasma tienen más riesgo de sufrir un accidente tráfico que las no infectadas. Y a la hora de recharan los jautés y cosas así. Y se han visto diferencias significativas entre las personas junto a su plasma. Las implicaciones de todo esto son enormes. No solo a nivel social y sanitario, sino también a nivel ecológico. Los parásitos son organismos muy abundantes y muy diversos. Más de la mitad de los organismos se calcula que son parásitos. Y el 10% de los animales lo son. Prácticamente todos los animales superiores tienen en su interior organismos parásitos y simbiontos que viven con ellos. ¿Hasta qué punto están modificando su comportamiento? Los parásitos forman parte de las redes de interacciones de los ecosistemas. Y siendo tantos y tan diversos, son muchos puntos de estas redes. Esto ha sido así desde hace millones de años. Los parásitos forman parte de la historia de la vida en la Tierra tanto como las plantas, los insectos y cualquier otra cosa. Por los ejemplos de los que hemos hablado, podemos ver hasta qué punto afectan las redes tróficas y todas estas redes de interacciones. Pero sus efectos van mucho más allá. Y sus adaptaciones también. Seguro que hablaremos más de ellos en otros vídeos. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejo referencias abajo. Si os ha gustado darle a like, que me hace mucha hiro. Suscribiros para ver más. Y nos vemos en el próximo vídeo.